La mayoría de las personas libran dos días a la semana y nosotros lo hemos tenido que pelear como organización, trabajo y confianza. Gracias al convenio LIDL trabajamos un máximo de 224 días al año lo que nos asegura librar dos días a la semana. Además, nuestro convenio nos permite consolidar las horas complementarias en nuestro contrato y los domingos que trabajamos nos los pagan. Batalla, batalla, vamos a ganar la guerra contra la precariedad. Batalla, 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 atrapalla.